Sobre la calle Mulegé de la colonia Herrera en el municipio de Tijuana se encuentra una problemática que causa bastante temor principalmente a los automovilistas. Se trata de una tapa de una alcantarilla misma la cual se está cayendo a pedazos y carece ya de una importante fracción de la misma. La calle Mulegé da acceso a la colonia Altamira en Tijuana y es circulada por muchísimas personas. Este problema se presenta en el carril descendente de esta propiedad. Comentan que esta problemática lleva bastantes meses y que ha sido denunciado tanto a Obras Públicas como a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, ambas dependencias que han hecho poco o nada para solucionar esta problemática. También transeúnte nos han comentado que debido a las altas velocidades por las cuales circulan algunos automovilistas sobre ese tramo carretero han reventado sus neumáticos al caer sobre este pequeño agujero. Al sesionarnos el mismo se ubica sobre un sistema de alcantarillado y drenaje pluvial. Fácilmente podemos ver cómo corren las aguas negras debajo de esta alcantarilla. Es por eso que pedimos a las autoridades pertinentes poner manos a la obra para con ello dar por relacionado esta problemática que está afectando a los automovilistas de esta región. Si usted tiene cualquier tipo de denuncia ciudadana puede hacernos llegar un mensaje a nuestra página oficial de Facebook CNR TV Noticias donde nosotros atenderemos sus peticiones y daremos el debido tiempo al aire para que las autoridades pertinentes estén al tanto de las problemáticas que se presentan en las colonias que conforman el municipio de Tijuana y no únicamente en Tijuana sino en toda Baja California. Con imágenes en exclusiva para CNR Noticias, Luis González.